¡Athletic! ¡Athletic! Este es el once del Athletic Club de Bilbao. En principio, bueno, pensamos que va a jugar de la manera que van a poder ver enseguida en sus pantallas. Con Gorka Iraizov en la portería, defensa para Aurteneche e Iraola en las bandas tres centrales, con Equiza, Morevieta y Gurpegui, no exactamente lo que están viendo en la pantalla. Nuestra apuesta es por tres centrales más dos laterales, con Javi Martínez por delante, con Gabilondo y Susaeta en las alas, con Iker Muniain revoloteando por detrás del nueve, en este caso que es Fernando Llorente. Este es el once del Villarreal, con menos dudas, a pesar de que Zapata va a ocupar el lateral derecho, ya lo hizo, si no recuerdo mal, en el Camp Nou ante el Barcelona. Diego López en la portería, Zapata, Musacchio, Gonzalo, Catalá, por delante Sena, Borja, Valero, con Bruno, Cani, con Nilmar y Rossi en la punta del Athletic. Moviendo la pelota el Villarreal en el centro del campo, retrasando el cuero. Ojo a ese balón comprometido, el disparo, la pelota sale rebotada, con dudas atrás el Villarreal. Si no, arrancó la sexta jornada, esto no para. Esto es un escándalo y un espectáculo, en la catedral, empate a cero, Fernando Llorente, mete la cabeza como solo el Real. En la banda derecha, ha aparecido poquito en estos primeros minutos, el equipo de Juan Carlos Garrido, decimotercer clasificado, juega en corto el remate. Bueno, jugó rápido y al pie. Y de nuevo balón hacia la banda izquierda para Urteneche, jugando el Athletic Club de Bilbao. Tocó Gabilondo, va a pisar área, vamos a ver el disparo, la pelota a la izquierda de la portería de Diego López. La izquierda para Nilmar, mete la pierna a Cani, le va a pegar desde ahí Cani, sigue Cani. El balón para Sena, el remate, arriba, arriba, arriba. El disparo con la izquierda. El balón dentro del área, vamos a ver el intento de remate. No puede centrar el jugador del Villarreal, Nirmal. El balón para Borja, uf, al final acaba atrapando Gorka. Amorevieta juega ahora sí en diagonal, va a colgar la pelota y la ola. El balón dentro. Gol, 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 gol. Ha marcado Gabilondo, ha marcado Gabilondo porque ha podido finiquitar un centro desde la derecha. Ahora sí el ABC del fútbol, el centro desde la derecha y viniendo desde atrás metió la pierna Igor Gabilondo para marcar. Ahí está el centro de Iraola y cómo se anticipa en una acción pura de Ariete. Cómo se anticipa en este caso al lateral, no al central, porque es Zapata el que le intenta bloquear. Sí, muy bien, el movimiento de Gabilondo perfecto, ganándole la posición a su lateral. Con pocas ocasiones de gol, con mayor iniciativa, mayor intención del Atlético de Bilbao que se lleva de momento los tres puntos en este primer periodo. Gracias al gol de Gabilondo en el minuto 43. Tiempo de descanso, ya no hay tiempo para más. Cani buscando el perfil de la derecha, se lleva el balón Javi Martínez, recupera a Bruno Soriano, le va a pegar Sena, el remate de Sena, el disparo de Sena desde fuera. Primer cambio, por lo tanto, que prepara ya Juan Carlos Garrido. Frontal del área, la pelota interior para Rossi, el remate de Rossi. Gol, 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 gol. Ha marcado Nilmar el gol del empate, tras un gran jugadón de Giuseppe Rossi, metió el pie y Nilmar que parece que está ayudando a Rossi, que si había hecho daño o no, ya se levanta. Ha marcado Nilmar Pero la jugada Antonio Realmente es de Giuseppe Rossi Vamos a ver el jugadón de Giuseppe Muy bien Cani Que le pone un balón muy bueno Después Rossi tira gol Tira gol y le pega francamente mal Y se pasea Yo creo que el oportunismo de Nilmar Es el que sigue perfectamente Esa jugada para estar ahí Por si acaso pasaba De la portería ahora combinando bien Con Iraola Va a colgar Susaeta en la pelota El remate viniendo desde atrás de Aorteneche Se lleva la pelota Susaeta La baja, remate desde fuera El rechazo Se lleva el balón de nuevo A Aorteneche, saque de portería En esa línea de cuatro No estaba Fernando Llorente No había el delantero centro Ahora sí, ahí está dentro del área El remate, ha sacado la pelota Ha sacado la pelota Diego López Ahora sí veíamos aparecer Lateral, no podemos decir Ha sido casi más media punta En muchas ocasiones Ahí está Toquero Se lleva la pelota Toquero Gaisca adentro El remate Con la izquierda El remate con la izquierda Finalmente Un empate hoy Sería un muy mal resultado Tal y como están yendo las cosas En este arranque de temporada Va a colgar el Athletic Ahora sí Toquero Madre mía La que ha tenido Toquero Pero metió la mano Diez en este partido Vean, eh Cómo adelanta la línea El Villarreal Balón colgado Ahí está Llorente No consigue No consigue bajar bien la pelota Y entonces no puede rematar Hacia la media punta El quiebro de Nilmar Va a intentar el remate Se mete en el área Ojo Que va a haber cartulina amarilla Ojo Que va a haber cartulina amarilla Amarilla Y roja Porque es la segunda Amarilla y roja Para Equiza Intentando sacar esa pelota Debía ser más contundente Se va a acabar el partido Tres segundos Esto se va a acabar Empate a uno Mirando el reloj ya El colegiado El señor Iglesias Villanueva Que expulsó a Equiza Con doble amonestación Se acaba el partido No hay tiempo para más El saludo De Juan Carlos Garrido Y Marcelo Bielsa No consigue ganar El Athletic Club Después de cinco jornadas Concluyó el encuentro En la Catedral Al final Athletic Club de Bilbao Uno Villarreal uno